En nuestra secuencia del día de hoy y tú qué outfit, tenemos a nuestras cuatro chicas, Lucía, Daisy, Fresia y Avilén, que nos mostrarán algunos de sus outfits que podemos formar aquí en Garajera. Sigan conmigo. Ahora me encuentro con una de las fundadoras, Lucía, que me estaba comentando un poco sobre los lunes y viernes de outfits. Lucía, cuéntame un poco. Bien, Jimena, nosotros en el fanpage tenemos un tipo de pauta sobre las publicaciones que realizamos y los lunes y viernes solemos publicar outfits o ideas de outfits con prendas y artículos que tenemos en el garaje. Ponemos los precios, las tallas y con eso más o menos la gente tiene una idea de cómo combinarlas y también del costo estimado de un outfit completo, el cual puede variar de repente entre 60, 70, 80 soles y el que incluye una prenda inferior, superior, accesorios y zapatos. Qué bonita idea, me encanta mucho. Gracias. ¿Qué te parece si tú junto con las otras tres chicas nos muestran un poquito de los outfits que han formado y nos hablan de por qué eligieron las prendas? ¿Qué te parece? Excelente, vamos. Me compóyeme, Jimena. Daisy, cuéntanos un poquito en qué se basa este outfit, en qué momento lo podemos utilizar, cuéntanos todo. Bueno, para ahora he preparado esta linda combinación de este vestido en un tono verde olivo de una tela súper fresca y en este modelo globo que es súper sentador para cualquier tipo de cuerpo. Con este blazer en color borgoña que combina muy bien porque son colores complementarios, le he combinado en accesorios con este bolso blanco con negro, con unos detalles dorados, igual que los zapatos que son originales Michael Kors, que también son negros con unos detalles doraditos. El blazer que está prácticamente nuevo, tiene poquísimo uso, está a 40 soles. Entonces, el vestidito que es talla S, está a 30 soles. Estos bolsos nos han llegado, tenemos en varios colores, está a 52 soles, precio garajero. Y los zapatos originales Michael Kors en talla 36 están a 55 soles. Entonces, más o menos sale a 177 soles, si no me equivoco. Bueno, Daisy, el look está muy bonito, me encantó cómo combinaron el vestido con el saquito, me parece que está lindo y que se puede utilizar con zapatillas, también me encanta. Gracias por el look que nos hiciste. Vamos a ver el siguiente con la siguiente chica. Ahora me encuentro con Frecia, que me va a mostrar un poquito acerca de este look. Cuéntanos, Frecia. Bueno, este look está preparado, pensado más o menos para ir a tomar café con las amigas o también puede ser para ir a la universidad. Como puedes ver, está compuesto por una falda imitación cuero, que no es mini, o sea, tiene un largo medio que es adecuado para, por ejemplo, ir a clase, ¿no? Claro, para que no sea muy chiquito, ¿no? Así es, o si hace mucho frío, también se podría acompañar con unas panties. Pero aquí arriba tiene la parte de la coquetería, que tenemos el bralette que está muy de moda y también en los tonos pasteles, ¿no? El rosa pastel, celeste pastel que están de moda, pero en este caso tenemos el verde, que queda muy lindo con esta chompita de color morado. Entonces es un look que va entre casual y deportivo, un poquito podría decirse, ¿no? Pero que fácilmente uno lo podría cambiar y transformarse en algo de noche, ¿no? Por ejemplo, si le cambias el collar por algo dorado, plateado y con un labial de otro color, ya queda un look totalmente diferente, pero todavía presentable, ¿no? Y bueno, y si ya hiciera muchísimo más frío, lo podemos acompañar con esta bonita cuellera que en unos tonos similares y también quedaría muy lindo. Esto lo estamos poniendo con unos zapatos de plataforma, de cuero, que también son muy cómodos. Está muy bonito, precia. Me gusta bastante el look. Vamos a ver el siguiente look con Abby. Gracias. Ahora nos encontramos con Abby, que nos va a contar un poquito acerca de este outfit. Abby, cuéntanos. Muy bien. Tenemos aquí un outfit deportivo. Es muy cómodo, pero también puedes ir al gimnasio con este outfit. Vamos a ver qué tenemos. En primer lugar, tenemos esta pantaloneta tipo pescador o chavito. Es nueva, de la marca Yokei. Su precio original, vamos a ver, es de 36 dólares, pero aquí en el garaje lo estamos vendiendo en 40 soles. Muy bien. Tenemos este polo también, color lila, muy bajito, que son los colores, familia de colores. Este polo está a 18 soles aquí en el garaje y esta linda casaca crop, marca Adidas, original, está a solo 22 soles. Y Abby, ya está, cuéntame, este de acá, este modelito. Este es un polo también deportivo, tipo nedo maya. Puedes utilizarlo abajo con un crop y también iría muy bien con este outfit deportivo, ¿no? Y cuánto sale entonces en general estas tres prendas, estamos hablando aproximadamente de 80 soles. Y aparte, tenemos estas zapatillas originales Adidas a solo 160 soles. Se ve, el conjunto en sí se ve muy bonito, Abby. ¿Te lo pondrías? Claro que me lo pondría y ahorita me lo voy a poner. Muy bien. Muchas gracias, Abby, por el conjunto y por contarnos un poquito de las ideas que se pueden formar aquí. Gracias a ti. Y para nuestra última idea de outfit tenemos a Lucía. Lucía, cuéntanos qué nos has traído, por favor. Bien, la idea del día de hoy es algo un poco más casual, como por ejemplo para ir a la universidad. Ahora, hoy en día creo que buscamos ir muy cómodas. Personalmente busco mucho la comodidad más que una pieza de repente que se puede ser linda, hermosa, pero me siento incómoda. Entonces, tenemos aquí un crop top en tipo o estilo unido de abeja. Es una talla S, color naranja bastante en tendencia. Unos mom jeans en talla 34 con los rasgados, también bastante de moda. Las chicas ahora queremos mostrar un poquito de todo. O sea, como que se muestra, pero no. Pero como que no, bastante sutil. Y tenemos este pequeño accesorio, que es un bolso de la marca Shulka, arte hecho a mano, que es de una de nuestras fundadoras. Y valida redundancia, Jimena, si me permites, en Garajeras nosotros promovemos también los emprendimientos locales. Cada una de las cuatro fundadoras, aparte de ser garajeras y de profesionales en sí, tenemos emprendimientos. Daisy tiene un emprendimiento de arte hecho a mano, de Shulka. Como te digo, ella recicla diversos artículos y genera nuevos. Fresia tiene el café Inspiración Café, que está ubicado en graderío a Santa Polonia, el café de especialidad. A Vilena se dedica al tema de diseño gráfico y tiene una consultora también denominada Efecto de Bureka. Y quien les habla, tengo un emprendimiento de joyería textil y hecho a mano llamado Terra Anco. Entonces, también son espacios que promovemos a través de los garajes abiertos para invitar a emprendedores locales a que participen de nuestros eventos y también así puedan ellos ofrecer sus artículos. Finalmente, digamos, las cuatro se complementan, ¿no? Sí, sí. Y cuéntame un poquito, ¿y este de acá? ¿Sería por si hace frío, si llueve? Este, sí, chompita, es algo no tan abrigado, no tan, de repente, ligero, pero que complementa bastante con la gama de colores que tenemos. Excelente. ¿Y cuánto más o menos me saldría todo este conjunto si yo me lo quiero llevar ahorita, en este momento, porque me encantó? Ok, las cuatro piezas superiores te salen 59 soles y las zapatillas, como ya mencionó Abby, olidas originales, 160. Ok, Lucía, y para terminar, no sé si puedo pedirles que planeen algún outfit para mí, para asistir a Catequil Televisión, no sé, ¿qué idea tiene? Por supuesto, Jimena, sí, te lo mostramos. Vamos. Chicos, y este es el look final que estas hermosas chicas de garajeras armaron para mí. Me encantó el estilismo, el bolsito, las botas, los aretes. Así que, si quieren saber un poquito más de las opciones que tiene garajeras, ya saben que pueden encontrarlas en Tarapacá 672. Así que, los esperamos. Gracias, chicas. Gracias, Runa Chic.